Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Jaime Alfredo Núñez y los invito a una de mis grabaciones. Préstame atención. Quédate aquí porque Karina Villa le pone un mix de buena onda a la tarde de 102.3, que no te puedes perder. Cierre. Nadie dijo que nos íbamos. Es solo una pausa hasta mañana, porque lo bueno se hace esperar. Gracias por estar ahí, del otro lado de mix. Las tardes de Pinamar lo estaban necesitando. Mix Magazine con Karina Villa, lunes a viernes, en las tardes del 102.3, de 13 a 16. No pensarías dormir la siesta, ¿no? Ahora una promoción para TV Chile, el programa Vagamundo. Ven y descubre con la cámara viajera de Vagamundo en ruta la más exquisita gastronomía, paisajes recónditos, lugares extremos y personajes únicos en este maravilloso mundo que gira alrededor de nosotros. Bueno, ahora una promo on air también para un canal de televisión de Uruguay, Cable 8 Digital. Los Juegos Olímpicos Río 2016, los vives por Cable 8 Digital. Todos los deportes y disciplinas en alta definición. Todos ellos tienen nuestra misma meta, ser los mejores. Río 2016, en vivo y en directo por Cable 8 Digital. Cable 8 Digital, primeros de verdad. Bueno, amigos, esta ha sido una pequeña grabación para algunos medios de acá de Latinoamérica. Les invito a que visiten mi página web, jaimealfredo.cl y jaimealfredo.com. Nos encontramos por ahí. Hasta siempre.